El objetivo de esta comunicación es presentar mis ideas sobre la representación en el lado abstracto de la economía del capital tal como él existe en el lado real y ofrecer un modelo de lo que constituye esa teoría representacional del capital. En cierto modo, la idea de que los instrumentos financieros son títulos de propiedad que representan derechos sobre bienes reales no es controvertida, pero las implicaciones de eso no son claras. Tal representación nunca es perfecta, pero algunas formas de representación son mejores que otras. Diferentes sistemas monetarios y bancarios representan más o menos exactamente lo que existe y los fluxos de bienes y servicios en el lado real, y la calidad de esa representación tiene consecuencias económicas. La distinción entre hechos brutos e institucionales entre la realidad física y química y la realidad social da contexto a la comprensión del capital aquí propuesta. ¿Qué son bienes de capital y qué son instrumentos financieros se vuelven más fáciles de entender gracias a la construcción de la realidad social? La noción básica de derechos de propiedad es que todo lo que existe en el mundo es propiedad de alguien o propiedad de nadie. Es a partir de esa enunciación básica que intento derivar un modelo de representación del capital. La teoría de la representación del capital es una afirmación de que los paquetes de bienes y procesos puestos en uso productivo están representados por diferentes formas de derechos de propiedad, entre ellos los instrumentos financieros. Por tanto, es una teoría de los derechos de propiedad del capital y se basa en suposiciones legales de sentido común como las utilizadas por Jacques Jouef para explicar la inflación monetaria en su libro El orden social. El vínculo entre una propiedad y un instrumento financiero es más fácil de se ver al comienzo de los mercados de capitales. Un buen ejemplo es una inversión de capital antes del siglo XVII. Es una comandita para un solo viaje marítimo. En ese tipo de sociedad, el inversor pasivo recibe una parte de los ingresos de la empresa cuando y si el barco vuelve. ¿Qué representan realmente las existencias y fluxos de instrumentos financieros? Volviendo al tema, ni todos los bienes y servicios están directamente representados en los instrumentos monetarios y financieros. Por lo tanto, una pregunta interesante es lo que representan realmente estos títulos. Mi respuesta por ahora es que el dinero y otros instrumentos financieros representan una porción de los bienes y servicios existentes en la economía que se están ahorrando para usos corrientes, que se ahorran para situaciones inesperadas, que están siendo almacenados para o están en medio del proceso de producción como bienes intermedios y servicios, y que se asignan a la producción y distribución de bienes y servicios finales. Los instrumentos financieros tienen muchas formas. Si aceptamos eso, una cuestión que sigue necesariamente es si hay una relación entre ciertos bienes y ciertos instrumentos. Y parece que sí, existe un vínculo entre los diferentes niveles de liquidez de los instrumentos financieros y el tiempo necesario para madurar el retorno de las inversiones de capital que ellos representan. Una advertencia sobre lo que se acaba de sugerir es que todos los bienes de capital están representados por instrumentos financieros. Por ahora, digo que los instrumentos financieros son derechos de propiedad negociables en mercados financieros. ¿Existe alguna relación entre ciertos bienes y ciertos instrumentos financieros? Sostengo que sí, hay una representación de la riqueza existente y de la generación de nueva riqueza en la economía que está representada en los cambios y en el stock de instrumentos financieros. Por ejemplo, entre una nueva casa y el bono hipotecario que ella garantiza. Ahora me doy cuenta que lo que estamos proyectando es el texto de mi charla, no los slides con la presentación. De la misma manera que no todos los bienes están representados por instrumentos financieros, ¿hay instrumentos financieros que no representan mercancías? Sí, por ejemplo, cuando el gobierno vende bonos del tesoro y utiliza el dinero para pagar a los gastos corrientes. Sí, acá está. ¿Cuánto al que es posible conocer sobre esa representación del capital que hablamos? El hecho es que ella no es exacta, es una mera aproximación. El capital es heterogéneo, de tal manera que las meras mediciones cuantitativas no reflejan adecuadamente los fenómenos que estamos tratando de entender. En nuestra sociedad, la coordinación de las actividades económicas se realiza por el orden espontáneo del mercado, creado por el sistema de precios. Sin embargo, los precios no son ni perfectamente elásticos ni inelásticos. Hay restricciones reales que no pueden ser ignoradas. Eso significa que no podemos considerar las permutaciones de los flujos en el lado financiero de la economía como si fueran simplemente un registro de contabilidad de lo que está sucediendo en el lado real. Los incentivos generados en el mercado pueden inducir a los productores a movilizar recursos de manera impredecible. Esos fenómenos no están abiertos a un análisis cartesiano. La idea fundamental no es que no sepamos dónde obtener la información sobre lo que es el capital en un dado momento. El caso es que la información aún no se ha creado. Todo lo que existe es parte del mundo material o construcciones sociales, parte del mundo intelectual. Todo lo que tiene una existencia material o existe solamente en nuestra imaginación, pertenece a alguien o a nadie. Así pues, ahora tenemos una matriz multidimensional de cosas que son conocidas y desconocidas para el hombre que tienen una existencia material y inmaterial que puede o no tener valor económico y entre las que tienen valor económico que pueden servir a los seres humanos como bienes de consumo o cosas que pueden servir como instrumentos para la producción de bienes adicionales, es decir, bienes de capital. La diferenciación entre bienes de consumo y bienes de capital casi nunca es de una naturaleza absoluta. Y la línea de corte que separa bienes de capital y bienes de consumo viene dada por la evaluación subjetiva de los agentes económicos sobre las perspectivas de rentabilidad de aplicar algunos bienes a procesos productivos. La misma idea de un continuo puede aplicarse a los diferentes niveles de permutabilidad entre los diferentes bienes de capital. La idea aquí es que hay bienes de capital que son más maleables que otros. Una formulación final con respecto a los bienes de capital es que son heterogéneos y la manera apropiada de los describir es considerar tal stock de capital compuesto por la suma de muchos artículos diferentes. Para efecto del modelo, continuaré describiendo el stock de capital como si fuera homogéneo y con valor económico conocido. Es una medida que, si tenemos en cuenta el realismo de tal suposición, ella sirve para propósitos didáticos. Pasemos ahora al otro lado de la ecuación. Como ya habíamos dicho, todas las cosas en el mundo pertenecen a alguien o a nadie. Entre las cosas que pertenecen a alguien pueden ser propiedad privada de algún individuo o grupo de individuos o pueden pertenecer a alguna asociación política. Entre las cosas que son propiedad de individuos pueden ser propiedad individual o alguna forma de copropiedad. En el modelo estático, todas las posesiones de particulares se consideran como derechos de patrimonio, mientras que las obligaciones de renda fija o deudas se consideran como derivados de las participaciones de capital. En la clasificación tradicional de las cosas que son propiedad del gobierno, las cosas son de uso común, cosas asignadas a un propósito específico y cosas que son fuentes de ingresos para el fisco. Para efecto del modelo, las prerrogativas fiscales del gobierno para recaudar impuestos y para regular el dinero son tipos de derechos de propiedad. Para efecto de un modelo dinámico, la anotación del valor presente de los futuros ingresos de todos los títulos de renda fija debe corresponder a una primera derivada de los derechos de propiedad ejercidos directamente sobre determinados bienes en la economía. Mientras que las prerrogativas de recaudación del gobierno es un clamo competitivo sobre esos derechos y la deuda pública como una derivada de las prerrogativas fiscales del gobierno es una segunda derivada de los derechos de propiedad sobre las cosas en el lado real. En resumen, los derechos de propiedad en el lado abstrato de la economía tenemos los elementos que están acá en la pantalla. A continuación, vamos a definir qué son instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, a los efectos del modelo, se definen como una especie de propiedad privada en común que por sus propiedades de liquidez y certidumbre se negocian en mercados financieros. Una subclasificación adicional a tener en cuenta es que algunos instrumentos financieros privados no tienen propiedades monetarias, mientras que otros pueden ser considerados como sustitutos monetarios. Sin embargo, hay otras dos formas de instrumentos financieros emitidos por entidades políticas con prerrogativas soberanas, deuda pública y dinero. Esos instrumentos financieros, en el modelo estático, pueden ser considerados subcategorías de las prerrogativas fiscales, de tributación y monetarias, respectivamente. Hasta ahora hemos discutido los dos lados de la ecuación, el lado de la realidad natural y social y el lado abstrato en que esas realidades están representadas por derechos de propiedad. Habiendo resuelto las premisas, estamos listos ahora para discutir una relación particular entre las cosas en el lado real y el lado abstracto, es decir, cómo se relacionan los bienes de capitales con los instrumentos financieros. Debido a que muchos bienes de capital no están representados por instrumentos financieros, sino por otras formas de títulos de propiedad, y algunos instrumentos financieros son representativos de mal inversiones, en que el capital invertido fue realmente destruido, no hay identidad necesaria entre estos dos términos. Pero ya que no todo lo que es el dinero puede comprar está relacionado con la producción, es otro error equiparar la cantidad de capital de giro en la estructura real de producción con la cantidad de dinero propio y sustitutos monetarios existentes a un momento dado. Sin embargo, hay una proporción entre los inventarios y la liquidez, y la profundidad de los mercados financieros sirve como un indicador de la fortaleza económica de una sociedad. Para concluir esta presentación, es importante destacar la diferencia que existe entre los bienes de capital en la economía y la suma nominal de todos los instrumentos financieros de emisión privada. Una parte de esa diferencia es porque el stock de capital está representado por títulos de propiedad de los cuales muchos no son instrumentos financieros. Sin embargo, otro componente de tal diferencia es que los títulos emitidos por el soberano, deuda pública, dinero propio y otros, pueden no corresponder a la capacidad del sector real de la economía para producir los bienes necesarios para hacer valer estos clamos sin frustrar otras expectativas, como explicó Rueff en su teoría de falsos derechos en el orden social. En otras palabras, algunos de los títulos emitidos por el soberano pueden corresponder a nada, es decir, son derechos falsos en la terminología de Rueff, en el sentido de que no corresponden a riqueza real, sino riqueza que ya fue destruida. Gracias.